Con ese fuerte aplauso a Ringo Javier, señores y señores ¿Dónde están los adoradores? En espíritu y en verdad ¿Dónde están los adoradores? En espíritu y en verdad ¿Dónde están los adoradores? En espíritu y en verdad ¿Dónde están los adoradores? Cántala conmigo Tú eres mi bendición, así es A ver, ¿cómo dice? Yo te amo, no te amas De tus velas, de tu mano Te sigo en seguridad Necesito que te fuente Y en verdad tu amor Cántese el coro, ¿cómo es que dice? Te llamo, te sigo Te llamo en mi corazón Por fin mi vida está llena Mi corazón y bendición Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón O, 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 o Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Te llamo, te sigo Te llamo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que diste tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y todos los beneficios Por el amor tan grande que hay sacrificio No solo ganes, no solo veces Los que me motivan para que así me prese Y tú lo sabes todo Conoces mi intención Y que lo hago de corazón ¿Cómo dices? Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Porque mi vida está llena Y ese coro que pasó Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ese es necesario Dígale, te amo Yo te amo Yo te amo No hablas que tú me das De tu mano Oh, 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 oh Te sigo, segura Necesito Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Cántate como fuerte Te llamo, te sigo, te llamo en mi corazón, porque mi vida está llena, no habrá nada que pasó. Te llamo y te sigo, te llamo en mi corazón, te llamo en mi corazón, porque mi vida está llena. Y ese foro que pasó, te llamo, te llamo en mi corazón, y tú eres mi bendición.